Lo que se ha generado, bueno, no hacía falta esta demostración por ahí de amor y de locura que tiene la gente por estar presente en el último partido. Sabemos lo que significa para el hincha de Racing estar en esta instancia y bueno, lo demuestra con lo que han sido estos últimos dos días. Lamentablemente no hay lugar para todos, que nos encantaría que pueda estar todo el hincha de Racing junto con nosotros. Y lo disfrutamos y le agradecemos porque más allá de la cola para poder adquirir una entrada, el apoyo de la gente ha sido incondicional a lo largo de todo el torneo. A mí siempre el hincha de Racing, aún en los malos momentos, siempre me ha brindado su apoyo. Yo siempre le he agradecido y soy muy agradecido a lo que este club me ha dado. Y ojalá que tanto yo como mis compañeros y el cuerpo técnico les podamos devolver algo de todo lo que nos da día a día o en todo este tiempo que yo llevo en el club. El 14 después del partido con Godoy Cruz es lo que más queremos. El fútbol argentino ya ha dado muestras de que acá cualquiera le puede ganar a cualquiera. Entonces por eso que nosotros más que nunca tenemos que transmitir que esto no ha terminado. Al contrario, me parece que nos queda el partido más difícil del semestre. Para nosotros es el partido más difícil y más importante que hemos tenido en el semestre. El del otro domingo, perdón. Y después a ver que no terminó. Esto es así. No va a servir de nada, si bien todo lo que viene haciendo este grupo es muy bueno, no va a servir de nada si nosotros no podemos ganar la Godoy Cruz. Me parece que River ha sido un equipo muy destacado a lo largo del semestre. No solo en el campeonato local, sino también en la Copa, que está en una instancia definitoria también. Ha hecho méritos para llegar a la última fecha con chances, igual que lo ha hecho Racing. Cada uno con su estilo, me parece que han hecho un excelente torneo. Pero después veremos quién es el mejor en la fecha 18. Hoy le toca estar a Racing puntero. Hasta la fecha 18 Racing ha sido mejor, pero en puntos. Y soy de los que cree que siempre el que termina ganando un campeonato, siempre termina siendo el mejor. Lo puedo definir a Godoy Cruz, lo que han sido las últimas dos fechas. Le ha ganado un muy buen equipo de visitantes como lo es Vélez, 4 a 1. Y bueno, le tocó perder la última 3 a 0 de local. Así que yo lo considero un equipo muy peligroso, muy peligroso. Sobre todo que es un equipo que cuando te llega te convierte. Así que bueno, sobre todo que esa es parte de mi tarea, que es la defensiva. Uno lo considera un rival de mucho cuidado y habrá que estar muy atento para que no nos sorprendan. A mí me parece que hubo dos Racing, uno del primer tramo del campeonato y otro del segundo. Me parece que el del primero era un equipo contundente pero vulnerable. Y en el segundo tramo del campeonato, si bien hemos mantenido esa contundencia, nos hemos hecho un equipo mucho más sólido. Pues lo que tiene este equipo es lo que ha ido demostrando. Tiene una gran personalidad, tiene una gran humildad. Ha trabajado muy bien. Obviamente con eso a veces no alcanza para ser merecedor de ganar un campeonato. Para eso hay que ganar la última fecha.